Te amo, Edgar. Yo también. Espera, aún tienes que pasar la prueba del amor. Ya te he dicho, yo hago lo que tú me pidas. Cierra tus ojos. Está bien. Ya escucho ruidos. ¿Quiénes son ustedes? Te ves guapa, mamacita. Ahora entiendo por qué le gustaste a mi carnal. Mi amor, no entiendo. Lo que es de uno es de todos. Esa es la prueba que tienes que pasar. No, por favor, no. ¿A dónde crees que vas, mamacita? No te vas a escapar, suéltalo. Vamos, carnal, tu turno. No, ruido. Suélteme. Levanten, ¿qué esperan? Se nos escapa, vamos. No, ruido. Aquí estás, Yossi, mis amigos solo quieren jugar contigo, ¿por qué corres? No, nunca pensé que me harías esto, Edgar Mi muñequita hermosa, te aseguro que no te va a doler, ven a mí Chicos, salgan Aunque corras, te vamos a atrapar ¿Por qué no vendrá mi hermana? Nos hacemos tarde para ir a vender ¡Yossi, ¿qué te pasó? Hermana, ayúdame ¿Qué les hicieron que es tu hermana? Edgar y sus amigos No se puede quedar así, tenemos que hacerlo No, ellos son malos, nos pueden hacer daño No me importa, tenemos que hacerlo Resiste, hermana, ya estamos por llegar ¡Tú no eras de soplona! ¡Vamos! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me dejen! ¡Hermana, por favor! ¡No, por favor! La Palabra de Dios Dios ayudó a mi hermana cuanto más necesitó Dios ya tiene preparado el destino de cada persona Nosotros no podemos hacer nada ¡Cállese! Usted no sabe nada Ya dije, para mí Dios no existe Mi Dios, alivia el dolor de esta muchacha Y permite que entre tu amor en su corazón ¡Lo juro, hermana! ¡Lo van a pagar! ¡Todo lo que te hicieron! ¡Te lo juro! ¡Suscríbete al canal! Al fin despertaron ¿Quién eres tú? A ver, ¿quién adivina? Su muerte será menos dolorosa Yo nunca te he visto Por la carita que tienes Debes ser familiar de esa muchachita ingenua ¿Qué quieres? Muy bien, bravo Acertaste ¿Cómo es posible que la policía no haya podido hacer nada? ¡Ahora yo mismo haré justicia con mis propias manos! ¿Qué nos podrás hacer tú? ¡Empezaré contigo! ¡Mi hermana trae en tu amor! ¡Y mira cómo la pagaste entregándola a tus amigos! ¡Su fin ha llegado! ¡La muerte de mi hermana nos quedará impune!